¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y este a veces el saxofón! ¡Puro pasajeros, ojalá! ¡Felices! ¡Voy a mandarte un papel! ¡Escrito por detrás de oro! ¡Para que sepas lo mucho! ¡Que te quiero y que te adoro! ¡Y lo ves medio borrado! ¡Es por el llanto que lloro! ¡Por poderes pues no haces! ¡Para ti no lo hago nada! ¡Para ti no lo hago nada! ¡Para ti no lo hago nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Y por los pasajeros, oigan! ¡Y echen el bomba! ¡Ay, no somos niñas! Todo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formado Por estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya, hijo, ya me despido ¡Ay, te vas a casar abierta! Para que el mundo tú sepas Que te amaré hasta que no eras No te preocupes por mí No necesito respuestas ¡Oigtas! ¡Ay, te vas a casar abierta!